Y es que no paro de ver tu sonrisa que se llego a romper Lo que me enseñaste lo recordare Y recordare el sufrimiento de no poderte proteger Afrontare al mal mostrando esa brisa Alumbrando al mundo con esa sonrisa De tantos al final tuve que se yo El heredero del guamporo El guamporo Me da la fuerza para protegerlo Es una única unión De estelas que ayudan a fortalecerlo Romperé las fronteras Ya no hay barreras Hoy se logrará Mostrando la sonrisa Del símbolo de la paz Ha sido difícil Pero lo logré Soy ese héroe que en mi Llegaste a ver Pero es mi turno Y no dudare Buscare al heredero Lo encontraré Ese chico es capaz De lograr lo que nadie logró Tiene la valentía y esperanza Que carga un buen corazón Por eso no me importaría perder La llama de mi interior Pues con o sin ella soy su símbolo protector El guamporo El guamporo Me da la fuerza para protegerlo Es una única unión De estelas que ayudan a fortalecerlo Romperé las fronteras Ya no hay barreras Hoy se logrará Mostrando la sonrisa El símbolo de la paz